En Elche la llave del gobierno la tiene un partido localistas, Ilicitanos por Elche, liderado por la expopular Cristina Martínez, que salió del gobierno liderado por Mercedes Alonso. De momento, la cabeza de lista de Ilicitanos por Elche ha comunicado que no pactaría en ninguno de los casos con el Partido Popular, que ha sido el más perjudicado, ya que pese a ganar las elecciones en Elche con el 29,63% de los votos con nueve concejales en el ayuntamiento, ha obtenido unos resultados que contrastan con el de los comicios anteriores, ya que los populares han perdido casi 17.000 votos y la mayoría absoluta. Tras conocer el escutrinio, Mercedes Alonso ha comunicado que ha sido una derrota del Partido Popular y que es momento de reflexionar. Y en Benidorm se va a producir posiblemente uno de los pactos más inesperados. El Partido Socialista puede que apoye de forma puntual o continuada al Partido Popular. Antonio Pérez, del Partido Popular, ha ganado las elecciones al Ayuntamiento de Benidorm con ocho concejales. Los populares han sumado el 26,9% de los sufragios, seguidos por los socialistas con siete diles. Ciudadanos por Benidorm, tres, Ciudadanos otros tres, Liberales con dos y Compromís con otros dos. En declaraciones a los medios de comunicación, Pérez ha opinado que el Partido Popular ha logrado en Benidorm un buen resultado y ha confirmado que el alcalde y aspirante socialista a la reelección, Agustín Navarro, le había llamado por teléfono y expuesto su compromiso de garantizar la gobernabilidad. Hasta aquí nuestro repaso a lo que han sido las elecciones municipales, los resultados de estas elecciones municipales de 2015. Regresamos esta noche con más información. Hasta entonces. Regresamos esta noche con más información.